bien ya estamos de regreso hablábamos entonces que a partir del sábado en la noche empezó ya a fortalecerse esta versión en cuanto a la venta del Puebla de la Franja tenemos vamos antes de ir a la a la discusión tenemos también una entrevista con Jesús López Chargoy esta mañana habló con Tribuna Comunicación escuchemos que dijo oye no la buena por la victoria del sábado eh no tres puntos bastante importantes don Enrique que queríamos llegar a trece en el partido contra Chivas y era fundamental sumar los últimos seis puntos fue el primer trinco contra Morelia yo creo que el equipo jugó de una forma muy inteligente jugó bien en esta ocasión no tuvimos el balón pero aprovechamos las escogradas el cambio de la marcha nos dio bastante y bueno nos dejamos tres puntos si Manolo se dio el balón pero él sabía por qué y le salieron bien todos los los cambios eh le funcionaron muy bien bueno todos los cambios ayudaron todos los cambios ayudaron y bueno es una lástima que que Chávez haya se haya lesionado me comenta Carlos Pizaña que un aproximante diez días lo que vamos a estar trabajando esto quiere decir que se va a perder mínimo el partido de de Mérida y de y de Chivas pero eh segundo Castillo me comenta que se le preguntó si podía jugar el central y que le dijo que donde lo quisiera jugaba eh yo creo que se desempeñó bastante bien ahí en la central y Pablo cada día más demuestra que claro que sí por lo punto le ganaste una cimita a tu hermano le gané una cimita que ayer se me desapareció no me ha pagado pero no que no dure que en el transcurso de la semana lo voy a lo voy a buscar está bien oye este que hoy te presenta Ricardo el Naine como administrador general y futuro dueño del Puebla en la junta de dueños y bueno tenemos una reunión con Ricardo que no sé recordar que desde que tuve la plática con Ricardo en noviembre quedó la la posibilidad de que me realizara la 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 venta del equipo en noviembre hablamos de del control y la administración yo lo de operar tanto deportiva como administrativamente en este interior obviamente hemos tenido reuniones Ricardo y yo hemos estado platicando y poco a poco ¿No? Se definió la posibilidad de que se realice la operación hoy lo que dice Ricardo no es tanto que ya se haya concretado la compraventa sino que la posibilidad ya se está reafirmando que obviamente yo no tengo posibilidades económicas para adquirir el cien por ciento del equipo yo necesitaba socios hablé como con cinco o seis personas dos ya se animaron dos ya le van a entrar y ya tenemos el capital para realizar la operación con 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 Ricardo lo dedicado y este hoy de acá trató a decir la junta de dueños es eso precisamente que hay por una serie de negocios que tiene en México que he visto yo que no han salido muchísimo tiempo son proyectos bastante importantes bastante grandes que no tiene tiempo de invertirle al fútbol y entonces la idea es que realice la operación conmigo para que él se destinte totalmente de la parte de el equipo y mi socio se va a adquirir pero no se va a decir que ya se hizo sino que se va a decir que ya estamos y que en el transcurso de uno o dos meses él a través de la federación del fútbol se va a comunicar al resto de los dueños que la operación ya se realizó. ¿Se puede saber los nombres de los otros socios? Hasta que firmemos don Enrique hasta que firmemos porque en este inter yo ya había hablado con otro otro ya estaba animado pasaron algunos sucesos que escucharon públicamente se desanimó luego luego otro lentó y seguimos teniendo ya el el 100% listo para poder realizar la operación. Bueno lo que dice Jesús López Chargoy no habla de que lo vayan a presentar hoy en la Federación Mexicana de Fútbol él habla de de un anuncio por parte de Ricardo Enaine en el sentido de que ha iniciado las negociaciones para la compraventa que eso no creo que le interese mucho a los dueños de la no si de la federación porque los dueños los los dueños de los equipos perdón de los equipos tienen que autorizar a su nuevo colega o a su nuevo este pues sí, va a ser integrante de la integrante obviamente eso sí lo que no pueden que le vayan a presentar. ¿Por eso hace el anuncio? Por eso él puede decir estoy ya vendiendo el estamos muy adelantados estoy vendiendo el equipo al señor Jesús Chargoy. Eso sí lo puede. El señor Chargoy no va a ir allá porque no lo dejarían entrar y mucho menos presentado como gerente general. Administrador. Eso no porque si es administrador es empleado y esa junta no es para empleados es para dueños. Entonces sí va a decirles este en Aine señores me retiro está ya estoy vendiendo el equipo estoy prácticamente arreglado y el próximo dueño es Jesús Chargoy. Se va a llevar una gran ovación este en Aine para que decirle no vayas a volver no vayas a volver no vayas a volver y todos nos unimos a esa ovación y que se vaya. Pues sí pero él puede decir me voy a ir si estás avisando pero mientras él no realice la venta del equipo de fútbol Puebla. No mientras no se consume tiene razón. Mientras no se consume pero ya sigue siendo el dueño. Pero obviamente ya no te dice no te explica porque no te tienen que explicar pero obviamente ya hay un adelanto obviamente ya hay un compromiso que ese compromiso se tendrá que estar cumpliendo en las fechas que ellos hayan dicho que no lo tienen por qué decir al público no pero obviamente ya lo hay porque ya Chargoy está haciendo lo que quiere hacer y a Chargoy en tiempos de en Aine no lo dejaba pero ni opinar. Sí él lo está haciendo pero internamente club de fútbol Puebla. Sí claro. Pero no abiertamente en función de un dueño ya específico para la Federación Mexicana de Fútbol. Porque no debe estar salvada la Federación Mexicana de Fútbol. Yo creo que un dueño específico sí. Yo creo que ya la Federación Mexicana de Fútbol ya sabe que el próximo dueño del pueblo es Jesús Chargoy. Eso sí porque te voy a decir una cosa la los presidentes tienen que que autorizar el dueño que entra. Bueno lo puedes vender. O sea es decir Emilio podría haber hoy una votación va a llegar y va a decir el estoy en negociaciones quien está interesado es Jesús López Chargoy que encabeza un grupo de de socios. Sí. Este y lo someten a a a a una votación. Lo someten a consideración y podría ser si el señor no es el caso pero si el señor no tuviera una moral probada si fuera dinero del narco que no es no es obvio no no el ellos los presidentes pueden decir no autorizamos eso no lo queremos. Bueno quieres vender busca otro. Exacto. Quizá el paso que se está dando quizá el paso que se está dando lo que quiero quiero pensar y quiero intuir que por ahí van las cosas de que Jesús López Chargoy sea presentado de alguna forma como el futuro propietario como el nuevo dueño va a ser como el futuro propietario Puebla para que los dueños de de equipos que se enteren quién es él y de dónde puede venir su capital junto con otros socios que sí puede dar a conocerlos poco más o menos ahí en Petit Comité quiénes son. Yo ya creo que en la Federación Americana. Ya saben. Ya saben que ya se llevaron todos esos pasos que ya está autorizado porque si no tendrían que dar marcha atrás. Pero no los pueden hacer públicos en este momento. No lo van a hacer públicos porque no les conviene. Seguramente no se ha consumado al cien por ciento. A lo mejor si vale cinco pesos le han dado dos, ¿no? Y le tienen que dar los demás. Pero obviamente que ya saben que quién es el dueño, ya lo saben, que ya lo autorizaron, ya lo saben. Entonces ya está. Eso es obvio. Porque también autorizaron al otro Chargoy a ser dueño del San Luis. Entonces ya está la la. Quizás incluso pueda ir en el sentido de decir en tantos meses cerramos la operación. Si, si como usted dice, don Emilio, ya sabe la Federación. Claro que ya lo sabe. Los adelantos que ya se dieron. Pero el convenio que ya se tiene. Más bien quizás podría ir en el sentido en tantos dos, uno, tres, cuatro meses. Sí. Mira, la Federación Mexicana de Fútbol hace las veces del registro público de la propiedad. Tú compras un equipo de fútbol, tú compras una casa y y vas a registrarlo en el registro público de la propiedad para que sea tuya, para que surta efectos a terceros, para que ya la manejes. Aquí no va el registro público de la propiedad. Aquí vas a la Federación Mexicana de Fútbol. Sí, porque aquí a la Federación Mexicana de Fútbol le importa un pledo si lo si lo vendiste en cinco pesos o lo vendiste en cincuenta millones. Nada más es cuestión de oficializar el dueño. Y se y tienen que probar que muchas veces no lo hacen, pero lo deben de hacer que tienes el dinero para este manejar esa operación. Hay una fianza grande en que eso desde que estábamos nosotros en la Federación lo dejamos impuesto, que esa fianza te cubre para que no vayas a dejar el equipo tirado a la mitad de la temporada. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa discutido este asunto. Veo muy callado al señor Vir, será porque está preparando que dice que el América está imparable. Oye, yo no he dicho nada, pero qué pobres palabras en mi boca. No supongo. No, pues no se fue contento en la noche del sábado, novia. Claro, te digas a los diarios, los diarios, el partido, el mejor partido y el mejor equipo es tígueres. Y ayer dio una cátedra, ¿no? Pues todavía el día de hoy salió el Herrera, el Pío Herrera, en dos de los importantes diarios deportivos, él, lo mejor de la mejor. Ya eso cansa, ¿no? Eso cansa. Ahora yo controlo. Pausa, volvemos. No, no controlo, es un comentario.